La Universidad de Salamanca 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 y estamos viviendo y cada vez más que la universidad es un activo para nuestras universidades. Yo, así lo siento y así lo vivo, cada día veo que coja más importancia lo que hacemos, el apoyo que estamos dando a los alumnos durante el primer día. Yo soy el primero en estar en las clases en mi universidad, en mi facultad. Antes de que les dé una clase de profesor, pues necesitan, esto lleva a que tener habilidades transversales, o sea, cómo utilizar la comunicación, cómo organizarla, cómo comunicarla directamente. Entonces, tenemos una parte muy importante, y eso no es algo que yo misma mente, pues, haya dicho, ¿no? Esa es la realidad, esa es la realidad que tenemos que hacer y llevar a cabo. Somos un socio colaborativo de la traducción y de la investigación, directamente. Hay varios documentos, como todos estos comités, que ya nos dan idea. Estos estudios demuestran y reflejan el valor que tiene la biblioteca ahora mismo para su organización, que contribuye a la universidad. Os presento a uno de ellos, este es un documento de la universidad SR, en el que dice que a los alumnos, los que más valoran en una universidad es el sistema de la biblioteca, como un recurso que más son límites de la biblioteca. Este otro es un documento de la SR, que nos cuenta qué valores son los que tenemos que reforzar para que tengan las personas que, damos ese servicio, una mejor percepción. Este documento, con relación a un ejemplo, como la asistencia a la biblioteca, redunda en una mejor manera y en una mayor relación de estudiantes. Como aquellos alumnos que asisten a las actividades de estudios de formación de la biblioteca, obtienen mejores resultados. Este es un documento que también correlaciona, lo mismo correlaciona, una correlación positiva donde asistir a las actividades de formación de la biblioteca, y a veces de los estudiantes. Así que ahora mismo las bibliotecas que estamos haciendo. Ahora mismo las bibliotecas somos los que necesitamos también, dando esas actividades que llamamos transversales, que necesita todo el mundo, un clínico necesita la hora de clínica, un matemático y una matemática. Todos ellos necesitan tener necesidades o habilidades transversales que nos están haciendo recordantes. Y ahora mismo, la biblioteca, estamos saliendo de esa zona de confort y un ciclo siempre. Todavía en este Congreso se ha hablado del tema de los estudiantes, de los libros, pero ahora mismo estamos proponiendo nuevas estrategias. Estamos siendo, estamos centrándonos en situar a la biblioteca dentro de la solidaridad del ciclo de optimo. Dentro de eso que se llama aprendizaje continuo o aprendizaje a lo largo de toda la mitad. Ahora mismo, estamos diversificando sus vidrios, no es que nunca. Siempre, casi siempre hemos hecho lo mismo. Ahora mismo la biblioteca es un centro de apoyo a la comunicación a la bancográfica, es un centro que fortalece la economía adoptada. Es un centro también que crea comunidades saludables y que también es un centro de socialización. Cuarentena, casi no es una biblioteca pública, así que ahora biblioteca también de investigación. Además, ha habido un cambio estos años de inventar, un cambio telegógico fuerte. O sea, ahora mismo, cuáles son las dos tendencias que son la investigación, sobre todo la enseñanza, la probabilidad reactiva, las aulas infectidas, se están investigando. Más que, también con la teoría, pero, evidentemente, como hacía María Montesri, cuando, manos y mente, va juntas, todo funciona. Pues esta es un poquito la clave de todo este nuevo sistema. Una de las cosas que me hablan todos documentos o dependencias en bibliotecas universitarias es considerar yo como un menor receptor de contenidos. Y yo como un creador de contenidos desde el primer día que es la universidad. Y para que hagas los contenidos que necesita, evidentemente, necesita tener estrechas. Estrechas o habilidades tecnológicas, habilidades sociales, habilidades de trabajo, un tipo de cosas que se llaman también habilidades grandes. Ahí tenéis, por ejemplo, el informe de la edición, que tiene 17 o 18 ediciones. Ahí tenemos algunos de los puntos clave de los que yo quiero centrarme. Considerar al estudiante como un creador. Y también refuerzo a los espacios. El espacio, a veces, es decir, cuando se está criticando o se está pensando que la necesidad o no de bibliotecas, precisamente, es cuando el espacio está recobrando más posibilidades. El espacio como un cerebro, directamente. Y vemos otro informe, que es la tren, que habla de recuperar los espacios. Las grandes ciencias de este año, en 2021, en 2022, y el objeto también de competencias climáticas. Como veis ahí. Otro de los informes que nos dice que también la realidad está extendida, aprendizada hasta aquí. Estamos trabajando en torno al espacio. En torno al espacio, como digo, cuando se postiona la necesidad de edificio. Precisamente, es cuanto más o más importancia. El espacio es un servicio de más. Y se prestan espacios. En la universidad, este es el nuevo contexto. Se retiran hijos. Efectamente, como vamos a ver, lo que se está haciendo es crear dos espacios para la aprendizaje. Se están reimaginando los espacios, nuevas interacciones que permitan acceder a la necesidad de crear de las personas. Un espacio para aprender. Un espacio para disfrutar. Un espacio para colaborar con otros. Un espacio donde se entice bien. Donde se entice a vosotros. Es que se llamaría un tercer espacio. Un espacio amplio, con zonas de descanso, que posibiliten el qué. Posibiliten la interacción con vosotros. Una de las cosas muy importantes de cara al éxito y a la pretensión del estudiante, es que el estudiante se encuentre bien. Es espacio. Esto lo sabemos con los chicos pequeños, pequeños, pequeños. Cuando van, a veces no le interesa, además, por la pérdida de estresa. Es lo que se encuentra a vosotros. Todo el aprendizaje viene de seguir. Pues esto es un poco la cuestión. Además, son espacios que permiten ya no un modelo transaccionado. Bueno, aquí vamos muchas veces a la biblioteca. Hacer una transición. A coger un libro. A coger un documento. A coger una película. Y ahora, vamos a socializarnos. El último informe que INMS, que viene a ser un poquito, como el Ministerio de Cultura de Estados Unidos, nos dice lo siguiente. ¿Verdad? Es un espacio donde trabajar, pero también donde crear, donde aprender, donde jugar, donde socializarse, ¿eh? Que son lo que está haciendo que nosotros nos la realizamos, o tenemos un mayor compromiso con nuestra necesidad. Así, muchas gracias que están haciendo. Pues, ahora mismo, están seleccionando parte de su material, que es material que es menos activo. Antes, yo trabajaba en la facultad de traducción. Veía a los chicos de traducción. Nosotros, uno de los primeros también, y nosotros de la Universidad, que teníamos un espacio para que la gente pudiera hablar, trabajar en el grupo, y veías a los chicos con cinco senticionarios a la menor. Y ahora ya no. Ahora están trabajando con siete en la menor. Y ahora mismo que esa información, todo lo que tiene es tan importante. Nosotros, cuando estamos, ya se ha trabajado en los caminos generales de coches, las bibliotecas, ahora mismo ya han decidido su calidad, por una sola referencia, directamente. Por lo tanto, estos espacios, ocupaban estas obras, se están necesitando espacios para la aprendizaje. Y así lo están haciendo muchas bibliotecas universitaria que en Estados Unidos. Este es el caso de la Comisión de India en Pensilvania. que retiró más de... ...cuántas fábricas, cuarentena es un poquito activos. Y en un análisis, había ahí un concepto de abierto en 20 años. Pues, a partir de la final de estas estrategias, se ha tenido espacios de aprendizaje. Otro caso, es la industria de alcanza, que retiró tres cuartas partes. Eso provocó una zona de almacenamiento próxima, que crearon nueva, y nosotros, nosotros, una terapia fácil, y esto generó mucho machaco, especialmente los profesores humanitarios. Y aparecían, en unos nuevos y en otros sitios, y más que se muestra, donde me digas, todos los libros que estaban en la basura, un poquito como, para que, una imagen, un poco amarillista, en ese sentido, otro, lo que sí se hacía, es llevar a los libros a otra zona, porque no era lo más activo, porque, con su barrio, una colección, activa, tiene un gasto, y tiene un gasto, aproximadamente, de cuatro dólares. Hay un informe, también, y lo que sí, que se está haciendo, es un movimiento muy interesante, es lo que están haciendo, colecciones colectivas, fisicalizaciones, de colecciones, o fisicalizaciones, durante la pandemia, por ejemplo, esos de no fisicalizaciones, pues, se entregaba la biblioteca, no podía acceder, y esos 16 millones de libros, que tiene este proyecto, que son 50 bibliotecas, universitarias estadounidenses, pudieron consultarse. Ellos tienen, un formato legal, diferente al nuestro, que se llama, biblioteca digital de emergencia, que permite, esos contenidos, cuando no se puede acceder al año, físicamente, poder consultarlos. Así que, los investigadores, en una obra aplicada, pudieron pedir consultar, un material, que estaba digitalizado, gracias al proyecto colectivo, de conservación de las producciones. Otro proyecto colectivo, es este. Conocéis CEAX, es un proyecto, donde vayan, mil ochentas, a la edad de conservar, cada uno, un libro, o dos, un edificio de los que tengan, oficial y conservar, tienen un acuerdo, y son dos de ellas, las que conservan. Dos o tres, y lo demás, les seleccionan, ese material. y se lo prestan, cuando lo necesitan, de forma más o menos, casi creativista. Este es otro, de los grandes proyectos. Y ahora mismo, la etiqueta, se ha construido, es fácil, como un pacífico, donde podemos realizar, o definir, casi cualquier cosa. y se ve, antes, ese libro, tan maravilloso, que, tradujo, en la asociación, de los secretarios, valencianos, que está aquí, que lo produce, que lo ha dado, con un lugar, y lo ha abierto, por ejemplo, se titula, ampliamos expectativas, ¿no? y en ese libro, dice, que la biblioteca, no es, no es para la fe, y ahí, me parece, hay tres meses, de la fe, el concepto, es que, las personas, dicen, lo que quieren, que es el biblioteca, creo que, que ayuda, a disponerles, como un aliador, comunitario, no, pues, ese es el gran, el objeto, aproximadamente, así que, la biblioteca, están dedicándolos, y están generando, los espacios de la provincia, son lo que llamamos, SOPRAF, y el Crespe, ya parece, de Isabel Tecnológica, si quieren matices, pero uno y otro, es un sitio, donde reunimos, una serie de herramientas, tecnológicas, donde reunimos, una comunidad, y, donde el propósito, es hacer algo, es hacer un aprendizaje, es utilizar, hacer un aprendizaje, autodifigir, la pregunta del libro, casi siempre, dice, pero esto no es parecido, a un Cray, sí, lo más parecido, es Cray, pero hay algo, muy importante, aquí, un profesor, que viene con los amigos, a un espacio, que está abierto, continuamente, normalmente, en todo el horario, que tiene, la Universidad de Italia, y, donde tú vas, experimentar, trabajar con cualquier cosa, y de ahí, salen cosas, sorprendentes, lo han visto, en el Corredor Postal, de Estados Unidos, yo he visto muchísimo, que, cuando Dios envía este modelo, con un egoístro, un egoístro, un egoístro, es un tipo de agotica, que permite, trabajar a mí, en los últimos años, se deja en un modelo, en el diodo, no posteriormente, en el Corredor, que, en el Corredor, que, se basa en el modelo, que diseñó este, en el MAMID, dentro de los dos, los institutos, que no vamos a poder más a chilecer, que tiene la idea, tiene la creatividad, además, la biblioteca, es una parte, de hecho simple, de hecho, a contenidos, que otras personas, no podían tener, cuando, un gran inventor, por cierto, experimentó, para Rania, como se llama, el exceso, bella, pero la primera, biblioteca, que estaba en el mundo, fue la, la idea, y la energía, su propósito, era que, la gente, los usuarios, pudieran, de manera efectiva, únicamente, si hoy, en ella, en Frank, tuviera que tomar, dos de cártesis, líquido, la venta, 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 lo natural, permite, que la gente, pueda hacer, las cosas, que no por favor, entonces, esa manera, la venta, la venta, la venta, la venta, la venta, cualquier otro, y esto se va a ser una idea, sostenible, muy interesante, que practicamos, para la economía, de las asignadas, en la cuenta, nosotros hablamos, de la boca, y tenemos, una millona, de trabajo, todo el día, por ejemplo, y un municipio, que se llama, economía circular, economía social, este, por ejemplo, hay cosas, la imposición, y un municipio público, donde tú cuando la necesites la sostenibis. Esa es la idea. Pues esto es la idea que se basa también en los espacios creativos o de creación, la economía social o economía sostenible. No se trataría de que en la última que queremos hacer algo lo proyectemos y lo realicemos. Esa sería la idea. Se trataría con lo que llama un señor un sociólogo que en los años 90 habló de los espacios un tercer espacio. Un espacio que propicia la conversación, que propicia la cooperación, un espacio central, un espacio social en el mundo. ¿Qué espacio más social puede haber en el proceso de la biblioteca? Se entiende. En una universidad, ¿cuál es la institución que más más? Sin embargo, la de la secretarías, los departamentos, los laboratorios, generalmente, porque son la biblioteca de todos, les comentaba en una de las expositorias, es la de la biblioteca, pero que el libro sea de la universidad, que el derecho hay cualquier alumno, el espacio más social. Es lo que hay de trinquenberg cuando habla de infraestructuras sociales. Y que en un mundo como el que vivimos ahora nosotros, ahora mismo, cada vez la privatización avanzada, los espacios públicos van hacia atrás. Disponar espacio público que propicia que las personas se encuentren, que las personas colaboren, que las personas disfruten, que es la principal inquieta que podemos tener. Y la biblioteca, creo que como ninguna otra organización, ha constituido la democracia. Puede haber bibliotecas en países no democráticos, pero que no puede haber nunca de un país democrático sin bibliotecas. Esta es la idea que está en base a todo este movimiento que llamamos. Y estas son unas de las características que nos hablaba precisamente Oidenburg. Es un espacio social, un interceso. Espacio de lo que nosotros estamos aprendiendo. El primer espacio donde aprendemos es nuestra casa. ¿Qué tiene que poner nuestra casa? Empezamos a aprender los comportamientos, empezamos a aprender el lenguaje. Segundo espacio es cuando ya vamos a la escuela. Luego posteriormente vamos al instituto, vamos a la universidad, que serían los segundos espacios, o el trabajo, que no aprendemos por lo mismo, el trabajo. Los seguías en los espacios. El tercer espacio es el espacio que no es ningún tipo de organización. Está abierto, es un espacio de acogida, un espacio neutral, donde no hay jerarquía. Un espacio donde tú estás ahí porque quieres. Sería la idea más próxima a un lugar una deuda. Y donde te sientes bien, donde te sientes acogido. es la idea que tiene la base teórica de los espacios de acogida. Así que ahora mismo estamos convirtiendo en los principales sitios donde que no nos tiene investigación propiciar la investigación y propiciamos también el compromiso. Y no solo desde el punto de vista. Además, tiene una ventaja algo interesante que también da diferencia en un fray. Un fray, como os he dicho, es una actividad indigida. Aquí son actividades artísticas. Yo entro ahí para trabajar con algo. Mejor me interesa estar inmediata con la realidad 3D, con la realidad fomentada, con la artesanía o con cualquier otra cosa. ¿Ves? Para los principios y con los que soy bueno, para lo que me gusta, hacer de alguna manera. Y en ese espacio tenemos podersemente este tipo de creadores que están en el mismo espacio y eso es una competencia de la manera. O sea, en una diferente persona y en ese espacio compartiendo. Y espacios también para el avanzo, para la reunión, que nos propician que hay intercambio de ideas. entre diferentes tipos de creadores. Hay que no se trabajan la algóvica, la inteligencia artificial. Están trabajando también en actividades más que menos personales o físicas. Eso es lo que se llama un ecotodo. Y que es un ecotodo es un término de la biología. Es sorprendente, Pero en aquello sitio donde se propicia la relación que tiene diferentes especialistas son las zonas de malo que sea. solo se consiste en lo que se propician los intercambios y entre donde nacen también la creatividad, la comunicación, las patentes, las relaciones. Esa es una relación, la desgracia, lo que llamamos con la comunicación cultural. O sea, estamos juntos, separados, de una manera, se trajan una cosa a otra, pero propicias espacios de conversación, espacios de interacción, espacios de estrés, porque en todo lugar el intercambio. Y ese intercambio puede dar lugar a lo que crea una patente o cosas de ese tipo. Son varias las patentes que se han creado en el espacio de educación, son varias las empresas que se han creado en el espacio de educación. Una principal empresa que hace modelos para espacios de creación precisamente en acción de un fábaco. O sea, estamos también propiciando la iniciativa, estamos propiciando el espíritu empresarial. Sí, ahora mismo, uno de los grandes proyectos que he pagado muchas patentes, pues en las zonas rurales, en un lugar de las pequeñas, están generando espacios de este tipo para generar innovación y para no depender de patentes estudiantes. Y pues eso es... La nueva estrategia que están llevando a cabo. Y una cosa importante es la libertad para experimentar. Tú aquí no vas a hacer nada con el hecho, vas a hacer cosas. Es un poco lo que hay otro nombre que se trae en el mundo se falla en el cincere. Cincere, lo que son más mayores es la pobreza de, ¿cómo se llama? O sea, que detectiven que hacía cosas de cualquier tipo ayer. Aquí veis, aquí veis, pues eso es un presidente y es un presidente de patentes. la columna de trabajar en el estudio que me gusta, en el estudio que me apetece, a ver en qué soy bueno. Pues eso, la libertad para experimentar. Nomás, a la de uno de los sistemas más cuidados de la misma que entiende en el final, porque a una lo que estamos haciendo por el ciudadano es de aprendizaje que no es especial, es de aprendizaje a través de los libros para aprender a ir a través de la práctica o reforzar incluso el aprendizaje con la práctica. Y está bien conectado a través de la biblioteca al estudiante con su curitura y con su diseño curricular, concreto y determinado. Esto es importante y bueno, no solo para los estudiantes de ingeniería, sino también para los materiales. Hay un estudio de grandes que nos dice que aquellos estudiantes tienen una estrella tecnológica con unidades y una dieta patriarcal. A veces es que los de ciencias tienen que conocer las cuestiones relacionadas con las humanidades, pero tal vez parece que no ocurre, pero esto es una forma también de hipotecilar todo esto. Sí, todo lo que no lo repito, como te explico ahí, más vitales de ahí van los minestres. Todas las bibliotecas importantes del mundo empezando por la sala que según el rating de esa calle está más importante, está fuerte. Y el, tu crack, todas las cosas que pasan en el caso. ¿Bien? Al mismo que es el caso. Una serie de laboratorio con tres habilidades también que se pueden ir gastando a cada situación y a cada necesidad. ¿Y por qué la biblioteca? Ya hablamos de eso antes, por el tema de que el aprendizaje es pobre y es el espacio más democrático que tenemos en cualquier universidad o cualquier ciudad. Es una biblioteca pública. Porque el fenómeno este no es de bibliotecas universitarias específicamente no es de bibliotecas públicas, no es de bibliotecas escolares, está en todo tipo de bibliotecas. Realmente, pues eso, es terrenalidad. No, la vía de imposibilidad de los radios también. Esas serían algunas de las razones por las que integrar un espacio de este tipo en una biblioteca porque directamente se está conectando con el aprendizaje. Por otra parte, permite una práctica experimentada. Muchas veces, muchos oficios se aprenden también así. los agricultores que es la cultura de la tierra como los estudios tienen, ¿cómo se aprendían? Se aprendían normalmente de una acentración o de una acentración. Aquí reforzamos o aprendizamos clases a través de ponerlo en práctica en el laboratorio. Se le dio la entera. Luego, fomenta la colaboración para el centro y el punto importante lo que llamamos habilidades humanas. A ver, trabajan en equipo, en liderazgo, la capacidad de tomar decisiones. Estas son las cuestiones que están implicadas. La creación de comunidades que practican también. Por ejemplo, reacciona directamente con todo esto que llamamos oportunidad. Ahora hablamos de una industria que genera menos residuos, que permitan desarrollar total. Imaginad, pues con un impreso de la tercera vamos a hacer cualquier cosa. El primer fue hablado que hubo un año de la pública que fue de Zagelby compró una impresora. Y esta fue una idea que estudiaba en prácticas. Y esa impresora la utilizó cinco otras horas más. Y hoy día tiene las cosas más importantes en Estados Unidos. Comenzaron de poquito a poco. ¿No también? ¿Quién en correlación con qué? Con las smarts y con las ciudades inteligentes y luego de que le haremos un objetivo de la forma de sostenible. ¿Qué más sostenibilidad es que esto? Que pueda generar riqueza que estaría recreación y reaccionar con la acción para la gente de ese entorno. Eso sería la cuestión. En cuanto a la digital a este tipo ¿qué tenemos que pesa? Bueno, quien toma la edición arriba es la propia biblioteca. Como tomamos la edición arriba hace unos años que el tema haces un viejo. Hoy, por hoy, si el 50% de otra investigación del mundo está en el viejo, eso es lo que nos dicen la mayoría de ellos, eso es lo que nos dicen gracias a los futuros de los cristianos. Que fueron quienes su comunidad en apoyo de los informáticos empezamos a trabajar en estos proyectos cuando estaba con Joaquín mamás que estaba ahí arriba hicimos el proyecto de domis que había una retribución de arrefe con Thomas Trinche, pues eso fue del año 94-95. Luego de eso surge él y otras cosas y otras cosas. Eso es un iniciativas nuevas propias y nuestras. Luego, otra cosa importante es conectar si hay otros grupos que están trabajando en el mismo al diablo, en el mismo entorno. y luego encontrar un modelo de mente que sea asimilable a lo que vamos a hacer. Después, lo que hay que tener es una comunidad impresa. O sea, hay alguien que se solicite y quiere poner un espacio de este tipo en ese entorno. En cuanto al personal, se implica un incremento grande en el personal. Lo más importante lo que se quiere es que sea una persona con capacidades sociales, que tenía dos vigentes y una capacidad de conectar a gente que quiere enseñar o a gente que quiere aprender. Es como un banco que tiene con alguna mano. Gente que tiene interés conectada con gente que tiene otro interés. Entonces, esa es la razón fundamental. No tener espacio disponible y, en verdad, recursos financieros para que coloco algún caso en Latinoamérica en el diablo hasta aquí para allá donde el viernes o la tarde se dedica a un espacio que normalmente uno debe de hacer al fin a hacer una especie de médico y a veces dirigidos a hacer todo dirigido y demás. Esto también es posibilidad de hacerlo con lo propio y justo cuando también hay un interés por tener al cerrado. En cuanto a que hagas sustentable en cuenta, a la hora de traerle, que objetivos tiene el espacio, qué recursos tenemos para poder crearlo y para poder mantenerlo, que el espacio es una cuestión fundamental y cómo podemos financiar los proyectos que se van a traer. Tenemos que pensar también esas cosas en cuestión de financiación, de nacional, de espacio, mundial, de consumirles, formación, programas, adentro. Normalmente, alguna vez se convocan a alguien para que forme en agua, porque normalmente se convocan en la idea de que tenemos que se enseñan a otros. Los más los iniciados les enseñan a aquellos que le llaman a un editor después de hacer una vez que le llaman más tiempo en él. Que hay más experiencia en el editor. Por ejemplo. Y luego, pues eso, consejos que hagamos para eso, utilizar o crear un espacio estímico. O sea, normalmente tampoco se queda en un espacio. en casi todos sitios. Utilizan el espacio, que haces ocupaban libros, que retiran libros y a partir de ahí lo que empezamos a hacer es introducida la febrita. Esa es un día de la idea. Y luego, esta receta en Ana culturalmente existen otros espacios de creación. Aquí, en la provincia que ya me he estado hablando con la persona particular, con ella, tiene un espacio de este tipo. En la universidad de la nada también. Cada vez vamos viendo más sitios donde se están concesrando y volver a la persona interesada, porque la persona que está hablando del espacio es una persona que tiene interés. No supone un incremento personal. En la humanidad que no tengas que necesiten, lo que estén haciendo es tener a una persona que no sepa cómo estar a la gente y a los interesados. Y luego, empezar poco a poco. Eso sería una ruta para proyectar un espacio de creación. No redundo mucho en ello. En cuanto al tema de financiación, pues sí, tiene dinero. Pero, a veces, como hemos dicho, empezar con una poca financiación y luego por costar o millones si no lo queramos hacer o tampoco ser un presupuesto. En cuanto a mantenimiento, un estudio que hay de espacios de creación en el que es un universitario en Estados Unidos, nos dice que la medida de mantenimiento cuando ya tienes una inversión inicial en la medida de 10.000 dólares al año. El mantenimiento del espacio sería, lo que es un paquete de revistas aproximadamente, o algo menos, incluso. Entonces, es posible. Esas serían las herramientas para espacio de creación como cada comunidad es distinta, tiene una trayectoria distinta, que tiene una serie de temas de datos diferentes. Pero, esta es la estadística que encontramos en ese libro que es biográfica para los espacios de creación de biblioteca donde nos dice qué tipo herramientas están teniendo en qué tanto por ciento. Como que no sale. El espacio tampoco tiene que ser grande. La media de los espacios también de bibliotecas que ya se cree según este mismo estudio que los explicábamos es de unos 100 metros cuadrados. Yo creo que ese es tampoco un gran espacio. La otra cosa es la zonificación del espacio. ¿Cómo repartir a los diferentes escenarios en los diferentes ámbitos para que, como os he dicho antes, estén separados pero realmente también se estorficie la conversación, la entrenación y el aprendizaje en el futuro. En cuanto a la gente que te enseña, como os he dicho, normalmente son voluntarios, los que más siguen. Es un sitio donde tú, en el medio recibido, es un espacio abierto donde se valora también el volumen de la contrarreña, que es el abuso. Totalmente, ¿no? Y muchas veces se procura el profesor de los ámbitos científicos que son los temas que más interés tienen que propiciar un espacio de este tipo. Entonces, ya que estas experiencias se pueden hacer con desarrollo, no tienen dinero, no tienen espacio para hacer el melke, pero dedica un día al asesor o al mes para hacer actividades criativas en un espacio que se destunda normalmente. Entonces, empiezan con actividades puntuales. Pero ya se puede ser con actividades continuas, adquisición de herramientas aquí, aquí es que son muy claros, actividades que se pueden hacer aquí, por ejemplo, es una cosa que se suele programar con un tipo mixto o cualquier otra cosa que valen cincuenta, sin menos, una cosa y no es mucho más, mucho más caro para empezar es más consustiente, más que el maquey que es también para el tema electrónico, se puede coger diferente de TIF que lo permiten empezar a trabajar. esa es la otra cosa, si el laboratorio va a ser limpio, es sucio, normalmente se explica como un laboratorio limpio, es decir, que es arruyoso, o exclusivamente arruyoso, como como decir, luego, en otros sitios se produce incluso la de la un portador a la mentora se saca sucio, eso se necesita requiere pues, inversión, requiere también un sitio que esté acomodado para ello, esa sería un poco la idea, ¿eh? Y también efectivamente las escuelas son potenciales y tenemos que propiciar la organización del encuentro financiador de diferentes intereses, conectar también con lo real, con lo existente, remunerar, aparte de el poco el malo, si hace generación o puesta en esa acción, conectar con las redes, con los laboratorios y evaluar los resultados. Cuando esparro y todos los usos, si es que establezcan una normativa, ahí tenéis un ejemplo de una normativa, loco que es el número abierto y en cuanto a conceño con el apartado y cuáles son los hábitos, hubo una encuesta que dijo el año de 2017, y justo casi el 80% de los que querían quisiera crear un espacio en su propia universidad. El problema que querían cuando se para no crear pues era la necesidad de una inversión importante y segundo la necesidad de tener un espacio y poner un espacio no había progresan la resistencia al cambio. Yo a la palabra o por lo que me da es muy a menudo y mucho decir, eso no es una biblioteca. Eso no es una biblioteca, pero una cosa tradicional de biblioteca y no consideran que eso pueda funcionar en un espacio de este tipo. Esa resistencia o miedo al cambio de alguna manera. se trataría como decimos un espacio progresivo donde pueda aprovechar todas las potencialidades que podremos a nuestra disposición para nuestros estudiantes para nuestros profesores y con ese idea de economía social o economía circular o sostenible. ¿Qué beneficios tiene? Pues ya hemos comentado algunos que ocurran un cambio completo de la naturaleza. Los espacios que han enseñado para libros como enseñan el foste que es la conquista del centro de Roma ahora se están dedicando a espacios con las personas que es una gran cantidad. Por otra parte incrementa la capacidad de la actividad. Si tú lo aprendes en clase lo puedes desarrollar en un espacio de ese tipo también implica desarrollar la curiosidad de la ciudad y el talento y lo propias que el señor no sabe. ¿Por qué? Entonces esto propicia que tú puedas probar diferentes sitios porque es un espacio en que se puede equivocar o no puede aprender de los rostros o no puede tomar decisiones fomenta el aprendizaje rádico entre el disciplinero y se conecta cada vez mejor con los nuevos niveles otra parte la fuerza de aprendizaje teórico como dice estar ahí también los problemas en punto real la actividad de la experiencia complementar la formación en áreas técnicas humanas y tecnológicas por ejemplo un alumno humanidad que es lo que menos se me preocupa que le permita trabajar con minería de datos de textos etc. eso es un refuerzo importante para lo que llamamos humanidad y la capacidad que puedes tener con la facultad de tradición estoy trabajando un tiempo con una investigadora que me ya nos toca de la boca pues un día que te da eso para la universidad como las instituciones antes y ese es también un recurso que ahí favorece otra cosa importante es la aprender a educarse aprender el miedo ¿cómo hacer parte de nosotros cuando compramos una para pareja o para la casa o reyes que se dan así sin dinero pero yo ver yo lo tengo o otra hasta que luego para una casa a lo mejor no no lleva las inscripciones pero yo aprendo todo de otro y aprendo en cerebro y aprender a decir como dice el creador del manifiesto es fundamental y después aprender a educar en pequeña escala que no también es un espacio de este tipo mejora también la capacidad de una decisión que no no los valores de las destrezas blandas pero ahora mismo valor de las tanto más que las destrezas técnicas directamente permite fomentar fomentar la colaboración con los beneficios son múltiples el trabajo de equipo el liderazgo el compartir el desarrollo también de la socialización de la socialización eso favorece la empatía la presidencia que también se ha hablado durante este congreso el concepto de pertenencia la detención a la misma tenemos cuantas universidades 50 y 60 ¿no? es importante para los de la universidad ¿el qué? la detención el que el estudiar en casa es la financiación y si es una aplicada detenerse de eso entonces es importante que se desarrolle ese concepto fomenta la cultura abierta la ciencia abierta la sostenibilidad si nosotros nos ponemos a mirar los 17 objetivos de desarrollo sostenible y empezamos pobreza no sé qué tenemos que un espacio de este tipo mejor que la biblioteca tradicional está fomentando todos sus valores se alinean con esos valores que hemos sabido en desarrollo sostenible está también donde hay estudios que nos muestran que mejora los resultados para el revisaje prepara y lo puso a los alumnos nosotros preparamos universitarios que luego cuando van a tener un trabajo que le dicen ¿qué te lees de que usted? es importante preparar a los alumnos para el estudio profesional esta sería una forma de hacerlo esto es un estudio de Urban City dice como los espacios de creación adentran la iniciativa empresarial apoyan el crecimiento de la pequeña empresa proporcionan la capacitación para la fuerza de trabajo y favorecen la recreación actual la gente no tiene que negra porque somos de provincia muy bien industria como su crees la marca tenemos que ir a Madrid para hacer algo que no nos quiere aquí se suele dará ya que hay un estudio de industria localizado porque nos permite hacer el impresor 3D por ejemplo ya mismamente en un espacio que no nos ocupa más que un metro cuadrado que una impresora y para poner el ordenador permite que tú fabriques pues dos cosas y vamos a ver por todo el tiempo lo mismo de ahora nos cuenta lo siguiente es un objetivo de las empresas como veis muchas de estas cuestiones no tienen que ver solo con destrezas tecnológicas sino con destrezas que se puedan arreglar en un espacio de este tipo o sea, lo que refiero gestión del tiempo trabajo de equipo liberando capacidad de comunicación aprendiendo el error eso es más importante o tan importante como las destrezas tecnológicas y vemos que espacios de biblioteca de todo tipo y de todo el mundo están proyectando espacios de aprendizaje plástico así este es un arco de ARL de las bibliotecas americanas dice que una cuarta parte de las instituciones de Estados Unidos indicaron que tiene un espacio de operación y pocas actividades creativas ahí tenemos algunos de los datos los espacios de media son 100 metros cuadrados los espacios ruidosos eso son 11,5 metros cuadrados porque ya explica un cambio de la actividad vital el material ruido la inversión en todo la capacidad es para 30 minutos la media y luego la localización del parado y espacio consistente en un objeto de porro eso es que era una infraestructura nueva y tenemos un laboratorio de Harvard estuve en una ocasión con el director de este laboratorio que vino por un ministro del ministerio de cultura y nos tuvo que hablar de todos estos proyectos que tienen el laboratorio de Harvard que son las actividades que hacía en 2018 esto era la antigua biblioteca anuncia de que era el centro la idea era el centro de la biblioteca de la biblioteca de la biblioteca que cambió hasta el año que se llevó con este espacio para las personas para las matrimáticas para los espacios en el colegio para trabajar de distintas maneras para el intelectual otro que cambió el cambio del clube es la biblioteca J que es el centro para la tecnología y el aprendizaje que tenéis esta es la universidad de la universidad de la universidad de la ciudad de la ciudad bueno pues en este contexto el bibliotecario que valor nos aportamos ahora mismo pues aportamos un mayor valor a la universidad a los alumnos al entorno completo a los estudiantes a las partes interesadas porque eso son partes interesadas de nuestra universidad desde el principio que compartimos el centro con nuestra entidad en este caso y eso contribuye a un mayor éxito de estudiante a considerar al estudiante como un creador y también a la retención en la propia universidad este es un estudio de la barata que habla también de resultados como aquellos alumnos que acuden a un espacio de operación reducen la tasa de asinticismo como aquellos alumnos que actúen en este tipo de espacio aumentan la norma media y como también aumentan la norma de los alumnos profesionales se te quedan un poquito las conclusiones que nuestros retornos están cambiando nuestros retornos pedagógicos también hay una situación psicológica que nos cuidan de este tipo había una estadística que yo he llevado en el pasado que era de la bolsa que es un poco de comunicación de un grupo de la creación de que se encontre el dispositivo de la comunitaria habían acudido durante el pasado año que era en el 2021 que era para la prestación luego también fomenta la colaboración interdisciplina en el campo combinan la prestación de práctico con la prestación de la creatividad y con la promesa de que la indoteca vamos a seguir resistiendo y vamos a ser importante con nuestra comunidad y de queridos ahora como quiso muchas gracias aplausos 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 y y